¿Qué tal personitas del universo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es día de Pokémon, es día para capturar legendarios y hay un Raikou cerca, así que estoy muy feliz y contento de decirles que va a ser la primera Raikou aquí en Tupagasta de Raikou, así que estoy bastante contento y feliz, quiero ya capturarlo y veamos si podemos hacer más cosas en juego. Interesante, además de capturar un legendario raro aquí en Pokémon GO. Ya, en este momento somos cinco personas presenciales y ahí está el Raikou, pero falta gente, vamos a esperar un ratito, si no nos vamos a ir, pero quedan 34 minutos y ojalá podamos, ojalá podamos capturarlo. Bueno, no llegó nadie, así que nos quedamos abandonados y Paul es una persona muy amable y nos va a llevar a la Raikou de otro lugar, lejos, pero si son menores de edad no se suben a autos de extremos. O sea, yo la pregunto de solo a mí. Ya hemos llegado, oh, ya están pareces. No, pero dijeron la hora de la... Están jugando ya. Puta no, yo iba a pasar. Puta no, yo iba a pasar. No, ya está. No, porque ya no tienes que abrir el celular. Ya está listo. Vamos a saltarla. Vamos a hacer la de siempre. A ver, a ver Uno Dos Casi A ver, a ver, de nuevo No es tan perfecto Para que tenga buenos hits Debe tener alrededor de 1900 Todavía no Ya, no, no Vamos a ir en el plátano Genial Hicimos un genial, hicimos un genial Oh, por qué, por qué Vamos, vamos, vamos Me quedan serio, me quedan serio Oh, casi le tiró el excelente Uno Dos Tres Tenemos a Raikou en el primer lanzamiento de los caballeros Registrando el aporte Mira, mira Lo logré No, no, metió Ahora sí Pikachu, butterfly, butterfly Estoy rebullado, tengo tres Me aprecien tres Sí, siempre me aparecen menos Uno No, no, no. piden la cabala 1,2,3 siempre hace la misma me asusté no, lo hago de rudeza y lo atrapé jay ahí está a suscriptor, ahí tienes tu Raiku bueno personitas del universo, espero que les haya gustado el video la verdad he fallado harto atrapando a Raiku, me ha costado mucho he visto 5 y he atrapado solo uno el que vieron recién se lo atrapé a un suscriptor es que se lo atrapé la vez pasada al Zapdos espero que ya salga mi youtube aquí en Antofagasta para poder atraparlo y grabarlo he estado un poco inactivo últimamente en youtube ya que encontré trabajo y estoy trabajando y dándole con todo así que estoy adaptándome a esto de ser youtuber y trabajador no olviden seguirme en Instagram que es la red social que más ocupo y la donde he estado más activo bueno chicos, un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también que estén de pelos adiós y 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